Esta tarde la alcaldesa de Santiago anunció que no va a perseverar en la compra de la ex clínica Sierra Bella donde se instalaría el nuevo CESFAM de la comuna. Tras el informe de Contraloría que evidencia una serie de irregularidades, entre ellas que las tasaciones superaban hasta cuatro veces el avalúo fiscal. La inmobiliaria en todo caso no descarta exigir el cumplimiento forzado de la compra de venta. Un tema que queremos conversar esta noche con el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches Álvaro, gracias por el espacio para poder conversar. ¿Qué es lo que más destaca usted de este dictamen que en la práctica puso un freno a esta compra que era ya prácticamente inminente? Bueno, esto deja fuera de toda duda que efectivamente en todo lo que se hizo para la compra de este edificio Sierra Bella por parte del municipio de Santiago había efectivamente irregularidades, cosa que fue negada por parte de la alcaldesa hasta el día de hoy, cosa que fue negada incluso por un subsecretario del gobierno que participó y se involucró en este tema. ¿Subsecretario Cataldo? El subsecretario Cataldo, exactamente, un subsecretario que de hecho fue resistido por su militancia y nuevamente muestra que efectivamente su militancia está por sobre cualquier otra consideración y se atrevió a defender algo que era indefendible. Hoy día queda fuera de toda duda que todo lo que hizo la alcaldesa de las hijas respecto a la compra de los terrenos y el edificio de Sierra Bella estaban fuera de la ley. ¿Están pidiendo la renuncia a algunos diputados de su partido como Kaiser? Lo que nosotros hemos pedido, y en este caso el diputado Johannes Kaiser y el diputado Juan Ira Razaval, que son creyentes en esta causa en materia penal, es que se formalice a la alcaldesa de las hijas. Porque una cosa es que finalmente no haya logrado su objetivo de comprar de esta forma bastante subterfugia el edificio de Sierra Bella, pero eso no implica que no se haya cometido el delito de fraude al fisco. Por lo tanto, nosotros consideramos que se cumplen los requisitos para que se pueda formalizar a la alcaldesa y esperamos que así lo reserva los tribunales en los próximos días. Para cerrarlo, el subsecretario llama la atención, porque es un funcionario del gobierno que no debería, digamos, incluirse en una pelea que involucra a una alcaldesa. ¿Qué reflexión hay sobre eso? Y no solo eso, es el subsecretario de Desarrollo Regional, cuya principal función es la relación del gobierno con los municipios. Tenemos, por lo tanto, un subsecretario que se está inmiscuyendo en temas bastante delicados, que pone por sobre su cargo, su militancia. Yo creo que con esto la permanencia del subsecretario de Cataldo en el gobierno debiese ser puesta en duda y ojalá poner a alguien un poco más imparcial en ese cargo. Él había generado incluso vínculo, ¿no? La alcaldesa Matei tuvo un gesto con él. ¿Qué le parece eso? Sí, bueno, esto demuestra que efectivamente los guiños que los militantes del Partido Comunista pueden hacer con otras figuras políticas son simplemente eso, guiños, pero no son una voluntad real de alcanzar acuerdos o alcanzar objetivos en común. Ellos tienen una agenda, la van a imponer y van a hacer todo lo posible por lograrlo. Hablemos de seguridad, esta nueva agenda de seguridad, 31 proyectos que se fueron ajustando durante esta jornada, se demoró más de lo que se pensaba en todo caso, para primeras horas de este viernes ya el gobierno va a entregar más comunicación a los jefes de los partidos. ¿Cómo ven los republicanos ese entendimiento y si van a esta vez apoyar esos acuerdos? Bueno, yo creo que cualquiera que le pregunte a la ministra Carolina, toda cual ha sido la actitud de los diputados del Partido Republicano frente a los proyectos de seguridad que han pasado por el Congreso, por las comisiones y por la sala, ha sido una actitud de absoluto republicanismo. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos estado dispuestos a escuchar las opiniones del gobierno, las propuestas y evaluarlas. Hay muchas de ellas que nosotros hemos votado favorablemente, como fue por ejemplo algo que finalmente fracasó, no con nuestros votos, tuvo nuestros votos favorables como era la extensión del estado de excepción para 35 días, que se votó a finales de enero. Ahí la ministra Toá contó con nuestro compromiso, hubo un diálogo y nosotros nos comprometimos a apoyarlo. Hemos estado dispuestos a hacer lo mismo que va a ocurrir con todos estos proyectos. Esperamos, eso sí, que dentro de este listado de proyectos existan también algunos que para nosotros son importantes y que nosotros hemos presentado, que ojalá esto no se convierta simplemente en una transacción entre el gobierno y Chile Vamos, porque el gobierno tiene la presidencia de la Cámara de Diputados y Chile Vamos tiene la presidencia del Senado, que esto simplemente no sea un juego de tú me das tanto, yo te doy tanto, quedamos nosotros contentos, pero al final los temas importantes para los chilenos queden afuera. Pero por ejemplo, este viernes, ¿van a la moneda? Nosotros este viernes, hasta el momento que yo sepa, no hemos recibido invitación, tendría que obviamente consultarlo con nuestro jefe de banca, que es Benjamín Moreno, o con el presidente de nuestro partido. Pero nosotros lo hemos dicho muchas veces a la ministra y al gobierno en general, los espacios de diálogo son los institucionales, las comisiones de seguridad, la comisión de constitución y la sala de la Cámara de Diputados, ahí van a contar con nuestro diálogo, no para hacer esta limpieza de imagen que ha buscado hacer el gobierno cada vez que lamentablemente un carabinero es atacado, el gobierno trata de que los partidos vayamos a la moneda a lavarle la imagen y nosotros no estamos disponibles para eso. Usted decía, hemos escuchado, han votado a favor de algunos proyectos, pero ¿qué pasó en Nain Retamal, por ejemplo? Nosotros votamos en general el proyecto Nain Retamal a favor, de hecho, dos de nuestros diputados, el diputado Cristian Araya y el diputado Stefan Schubert, son firmantes del proyecto Nain. ¿Y qué pasó después? Lo que pasa es que el proyecto que salió de la Cámara de Diputados era un muy buen proyecto. Lamentablemente, como ocurre en otro espacio, en el Senado, hubo un acuerdo que a nosotros como diputados no nos dio la satisfacción que esperábamos. Básicamente lo que pasó con el artículo séptimo, que fue el artículo que votamos en contra, lo que hacía en un principio, como salió la Cámara de Diputados, era presumir todos los requisitos de la legítima defensa, que son básicamente tres. Es una agresión ilegítima, un uso racional de la fuerza y la ausencia de provocación por parte de quien se defiende. Como volvió del Senado, solo presumía el uso racional de la fuerza y, por lo tanto, deja que Carabineros, o le entrega la obligación a Carabineros de probar los otros dos elementos. Por lo tanto, el principal de los compromisos que era que los Carabineros no se sienten automáticamente en el banquillo de los acusados, nosotros creemos que no necesariamente se va a cumplir. ¿Y con las reglas del uso de la fuerza? Hoy día eso lo pone incluso aún más en duda. Yo creo que elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza es necesario para darle seguridad y certeza a nuestras fuerzas policiales. Pero como viene hoy día entrando el proyecto, hoy día no nos satisface, esperamos que se pueda mejorar durante la tramitación. ¿Qué expectativas tienen de la elección de consejeros del próximo 7 de mayo para el Partido Republicano? Hay varias encuestas que los ponen como un partido que le puede ir bien. ¿Qué expectativas tienen? Yo creo que el resultado va a mostrar la confianza que hemos podido generar nosotros tanto a nivel de partido como también de bancada de diputados y nuestros senadores con la ciudadanía. Eso probablemente se dé a que tengamos un resultado un poco mejor a lo que fue la elección parlamentaria. Pero la elección del Partido Republicano sacó un 14, un 15% más o menos. Nosotros esperamos que sea un poquito más en esta oportunidad. Yo creo que tenemos buenas posibilidades, por ejemplo, acá en la región metropolitana. Tenemos a Luis Silva y a Macarena Bravo con buenas opciones de ganar. En la región de Valparaíso, María Los Ángeles López y Antonio Barquesi. Hay otras regiones de Chile donde también nos podría ir bien. Ahora, lo que yo no voy a hacer es generar una expectativa demasiado alta porque lo que quiero es que los republicanos no se confíen y sigamos haciendo campaña como lo hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Cuánto va a impactar en los resultados de esa elección todo lo que ha ocurrido en estas semanas? La agenda de seguridad, la muerte de tres carabineros, el ataque ayer en la Florida, otros tres. Yo creo que más que los ataques o las muertes de los carabineros lo que va a influir es el trabajo que ha hecho el gobierno. Bueno, evidentemente cuando el presidente Boric no está siendo bien evaluado la gente se va a acordar que quien le compitió en segunda vuelta fue José Antonio Castro y por lo tanto van a buscar que esa otra opción que no ganó en diciembre del año 2021 quizás sea la que se imponga en esta elección. Yo creo que a nosotros más que la crisis de seguridad lo que nos podría beneficiar es la incompetencia del gobierno. ¿Cast sigue siendo el candidato presidencial natural o hay otras fuerzas nuevas, nuevas liderazgos? Yo creo que es el candidato presidencial natural. Si me lo pregunto hoy día a mí, yo creo que es mi candidato presidencial. Ahora, depende de él. Yo creo que haber afrontado dos campañas tan difíciles como fue la del 2017 y 2021 claramente te tienen que dejar cansado. Así que vamos a esperar que él nos diga efectivamente que está disponible y nos pondremos detrás de él. Diputado Mesa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.